¡Suscríbete al canal! Venís amigos que esta noche es noche buena, venís a ver el nacimiento de una estrella, venís a brisa que ha nacido un chiquitín, el más hermoso que se ha visto por aquí. Somos los niños pastores que vamos a preguntar, la natividad señores del rey de la humanidad. Son danza pastores que esta noche es noche buena, hacen que suenen palillos y panderetas, danza pastores que ha nacido un chiquitín, danza pastores porque ya está el niño aquí. ¡Suscríbete al canal! Son danza pastores que vamos a preguntar, la natividad señores del rey de la humanidad. Venís amigos que esta noche es noche buena, venís a ver el nacimiento de una estrella, venís a pastores que ha nacido un chiquitín, el más hermoso que se ha visto por aquí. La, 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 la Somos los niños cantores que vamos a pregonar Cantar divinas, señores, del rey de la humanidad Cantan cantores que esta noche, noche buena Hacen que suenen palillos y panderetas Cantan cantores que han nacido chiquitín Borrán las flores porque ella es el mismo aquí Cantan cantores que esta noche, noche buena Hacen que suenen palillos y panderetas Cantan cantores que han nacido chiquitín Borrán pastores porque ella es el mismo aquí La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la, la